Buenos días amigos y seguidores de este canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es 10 de junio del 2020, vamos a dar lectura al resumen del resumen. Es decir, en nuestro blog tenemos una edición de las efemérides del día de hoy. De ello hacemos un resumen que colocamos en la parte superior, en la cabeza, una imagen grande que se puede utilizar didácticamente en las escuelas para que los jóvenes lean. Se puede bajar de internet inclusive. Y de ese resumen hacemos un resumen en video, que es este. Bueno, pasemos a la primera. Mira, en 1642, en este día se recibe en el gobierno de la Nueva España al 18º virrey Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla y visitador de la Nueva España. Su mandato inicia hoy y termina el 23 de noviembre de ese mismo año. ¿Alguien sabe cuántos virreyes tuvimos? ¿Alguien sabe cuándo inicia el virreinato exactamente? No inicia en 1821 con la caída de Tenochtitlán. Se los dejo de tarea. Bien, en 1820 deja de funcionar en la Nueva España el temido y terrible tribunal de la institución, el cual sesgó la vida de muchas personas, la mayoría de ellos inocentes de los carros que se les daban. Este edificio había sido ocupado por ochenta y tantos años por esta institución, había sido construido en el siglo XVI, terminándose su construcción en 1736 con un estilo barroco. Por ahí de 1856, efectivamente fue destinado para dar clases de medicina y actualmente es el Museo de Medicina, Museo de la Medicina Mexicana. Hay que ir a visitar museos, ya tenemos uno extra para visitar, aparte de los que hemos recomendado en situaciones previas. Un día como hoy, de 1900, nace la soprano mexicana Margarita Cueto. Sus maestros fueron Rosette y Vidal Numéil, perfeccionándose en el canto. Ella incursionó en la ópera en 1924, donde actuó en el Teatro Abreu con la ópera Aida de Verdi. En 1925 viajó a Estados Unidos haciendo sus primeras grabaciones para la compañía RCA Víctor. Nada más la friolera de 500 discos. Fallece el 19 de marzo de 1977. Hay que conocer más acerca de esta importante soprano mexicana. Vámonos al año de 1931, que es cuando nace en San Luis Zacatlán Guerrero, uno de los rebeldes más grandes de nuestra historia, el maestro Genaro Vázquez Rojas. Él es conocido debido a su empeño en la lucha por la libertad económica, política y social de los trabajadores. También hay que informarnos más al respecto de la vida de personajes de este corte, de corte rebelde. Bueno, saldamos un salto en el tiempo. En 1971 se da el halconazo, uno de los más vergonzosos momentos de la historia de nuestro país. En este día, un grupo de paramilitares, individuos conocidos como los halcones, que fueron entrenados por el ejército mexicano con apoyo del gobierno de Estados Unidos, incluso algunos fueron entrenados por la CIA, atacan a tiros y macanazos a manifestantes estudiantiles de diversas instituciones educativas, entre ellas del Poli y de la UNAM. Y ocurrió que los policías presentes no hicieron ningún tipo de acción para evitar que esto ocurriera. Por el contrario, acorralaban a los jóvenes estudiantes, en lo que llevaban los paramilitares a golpearlos. Oficialmente hubo 120 muertos, aunque es probable que hayan sido más. Muchos de los heridos fueron trasladados al Hospital Rubén Leñero, donde fueron rematados. Estas protestas fueron dentro del marco de la búsqueda de democratización de las instituciones educativas. Habían amenazado, habían amenazado al gobierno con que pretendía quitar la autonomía a la UNAM, la misma que había ganado en 1945. Bueno, lee más al respecto de esta temática del asunto del halconazo. Infórmate, por favor. Bueno, pasamos a 1998, cuando muere el médico mexicano Salvador Subirán, quien fundara el Instituto Nacional de Nutrición. Fue rector de la UNAM de 1946 a 1948, y fue doctor honoris causa de la misma institución. Había nacido el 23 de diciembre de 1898. Alguien ha ido a la institución que así se llama, el Instituto Salvador Subirán, también conocido, o el Instituto Nacional de Nutrición, algunos lo llaman así, Salvador Subirán. Tenemos que conocer por qué se llaman las instituciones, como se llaman. Vamos a la última. Hoy, en 2003, fallece el artista plástico mexicano Alfredo Guatirrojo, considerado como uno de los mejores acuarelistas del país. Él fundó el Instituto de Arte de México y el Museo Nacional de la Acuarela, que está ubicado en Coyoacán. Es un museo muy bonito, una instalación no muy grande, pero muy bella, muy bien organizada, una museografía bien presentada, con una sala especial para exposiciones itinerantes. Te recomiendo que, en cuanto ya podamos estar visitando museos, vayas y te solaces. El artista Alfredo Guati había nacido el 1 de diciembre de 1918. Y, como es costumbre en este tipo de espacios, te pido de favor, les des dedo arriba, que de que te gusta el video, te suscribas al canal para que la campanita te avise que vas a recibir el video que ya hemos publicado. Puedes dejarnos por ahí un comentario en la parte de abajo. Te dejamos abajo las ligas al blog. En realidad son dos blogs al respecto de las efemérides, por cuestiones que después explicaré. Además, te dejamos la liga a la semblanza del artista Alfredo Guati, del cual ya se ha escrito. Y, bueno, esperamos que estés en contacto con nosotros. Y que te la pases muy bien el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!